Chile y Bolivia obtuvieron su independencia de España en 1818 y 1825 respectivamente. En el momento de su independencia, Bolivia contaba con un litoral de más de 400 kilómetros a lo largo del Océano Pacífico. La Corte Internacional de Justicia en la Haya, Holanda, rechazó el pedido de Bolivia para que se obligue a Chile a negociar una salida soberana al mar por 12 votos contra 3 en un fallo que se escuchó esta jornada en el principal estrado del Palacio de la Paz. Sin embargo, se aclaró que el fallo de la Corte no impide que continúe el diálogo entre ambos países por la mediterraneidad de Bolivia. Solución que ambas partes han reconocido como un asunto de interés mutuo. Con la voluntad de ambas partes pueden llevarse a cabo negociaciones significativas. Saludo invacuación de la Corte Internacional de Justicia a continuar con el diálogo. Y quiero aprovechar esta oportunidad. Bolivia nunca va a renunciar su enclaustamiento. Sabe el pueblo boliviano, sabe el pueblo del mundo, que mediante una invasión hemos sido arrebatados el acceso soberano al Océano Pacífico. El trabajo conjunto del equipo nacional e internacional y toda la unidad del pueblo boliviano ha permitido hacer seguimiento de una situación tan importante que es volver hacia el Océano Pacífico. Nosotros estamos por la justicia y tenemos razón y por eso entiendo perfectamente esta invocación de la Corte Internacional de Justicia de continuar el diálogo entre ambas partes. Es importante que los pueblos y autoridades de la región tengamos la capacidad de resolver temas pendientes. Porque con este párrafo de 176 la Corte entiende perfectamente que es un tema pendiente entre Bolivia y Chile. Repito nuevamente, si no hay una obligación, pero si hay una necesidad, no solamente para estos dos países, sino también para la región, resolver temas pendientes que aún quedan entre Bolivia y Chile. Bolivia asume el fallo de la Corte tomando en cuenta que las puertas se mantienen abiertas y que la Corte Internacional reconoce que hay un tema pendiente entre ambos países. La Corte observa que Bolivia y Chile tienen una dilatada historia de diálogo, intercambios y negociaciones destinadas a identificar una solución apropiada a la mediterraneidad de Bolivia tras la Guerra del Pacífico y el Tratado de Paz de 1904. La Corte, no obstante, no puede concluir, basándose en el material presentado a ella, que Chile tenga obligación de negociar con Bolivia con el fin de llegar a un acuerdo por el que se conceda a Bolivia pleno acceso soberano al Océano Pacífico. Por consiguiente, la Corte no puede aceptar el resto de los alegatos finales presentados por Bolivia que se basan en la existencia de esta obligación. En conclusión, la Corte manifiesta que no se debe entender que su fallo impida a las partes la continuación de su diálogo y sus intercambios en un espíritu de buena vecindad para atender las cuestiones relacionadas con la mediterraneidad de Bolivia.